Hola amigas y amigos cabágonos, el día de hoy nos traigo una historia de terror porque la verdad yo vivía en una colonia que era muy muy viejita y pasaban muchas cosas extrañas y ahora para Halloween dije que mejor que traerles una historia de terror esto es también porque mi amiga Virid in the Mirror, espero haberlo pronunciado bien, nos pidió que le hiciéramos, que le narráramos una historia entonces aprovecho, aquí abajo les dejo el link de su canal, ella maneja gameplays y es una experta en todo esto de los videojuegos y obviamente los que están de moda son de terror, entonces bueno, espero que les guste su canal y también mi historia de terror bueno, yo vivía en la, vivo en México Distrito Federal y vivía en la colonia Roma, pero en la parte vieja de la colonia Roma que es por el metro Sevilla, que es en la Roma en la que hay casas súper viejas, incluso algunas de ellas ya aparecen así de historia de terror muchas obviamente ya para estos años ya las derrumbaron y las convirtieron en edificios, estacionamientos, pero hace 35 años, ¿no? entonces hubo una temporada, te mentiría si te dijera en qué meses, honestamente no recuerdo el chiste es que como a las 3 de la mañana, durante más de 15 días, y esto es neto, ¿eh? de verdad me pasó, no está inventado empezaban a aullar todos los perros y a ladrar todos los perros de la colonia bueno, como si los estuvieran golpeando de una manera lastimosa, de una manera que hasta te despertaba tan te despertaba, que mi mamá y yo nos despertamos aterradas de cómo se escuchaban los ladridos de los perros y resulta que después, como 15 minutos después de que empezaban los aullidos de los perros horribles se empezó a oír, y de verdad, no les estoy mintiendo ay, mis hijos, sé que me iban a decir, che, vane, o sea, no, de verdad y si no era literalmente una de mis hijos, si se escuchaba unos gritos y unos lamentos de una mujer así quejándose como si estuvieras en plena área de hospitales y le estuvieran, este, le estuvieran haciendo una cirugía, así sin anestesia horrible esto sucedió durante 3 semanas diario, diario, diario bueno, ya estábamos mi mamá y yo aterradas porque todos los días, inequívocamente desde por ahí del cuarto para las 3 hasta por ahí de las 3 y media, cuarto para las 4 eran unos gritos de entre los perros que empezaban a aullar antes de que se oyeran los gritos y después con los gritos y los lamentos de ella imagínate como se oían que sobrepasaban los gritos y los lamentos de los perros los aullidos y los lamentos de los perros y después de que ella se terminaba de ir y que ya se oía muy muy a lo lejos sus lamentos, así, igual se escuchaba así como llegaba el lamento como de alguien que viene caminando y se oían cada vez más cerca y después como se alejaban conforme ella se alejaba entonces los perros todavía se quedaban aullando como media hora era algo horrible a las 3 semanas así como llegó se fue pero fue una de esas experiencias que en mi vida se me olvidó bueno, si alguien también vive en colonias viejas y le han pasado estas cosas me encantaría que me lo platiquen porque de verdad es terrorífico si quieren que les platique más historias y que sea así como más extenso esto díganmelo aquí abajo en los comentarios porque tengo mucho que platicarles de esta colonia vieja y escabrosa les mando un beso y que tengan un feliz Halloween